El policía local de Coim, Salvador Berrocal, ha ayudado recientemente a solventar una complicada situación por atragantamiento a una persona... ...mientras se encontraba fuera de servicio, gracias a la aplicación de la maniobra de Heimlichs y la formación del agente municipal. Los hechos tuvieron lugar en un hotel de la Sierra de Cazorla. Lo que me pasó a mí realmente fue, ve a esa persona, vi que se estaba atragantando, se te viene la imagen de lo que daba prácticamente los apuntes... ...se estaba atragantando cinco corpes intraescapulares, que no sale el trozo de carne en este caso... ...pues abrazarlo por detrás, intentar buscar la boca del estómago con el nodillo y tirar hacia arriba, que no... ...el siguiente paso sería tirarlo al suelo y empezar a hacer el RCP. En este caso, a la segunda, salió y bien, bien, la verdad. El vecino de Coim y miembro del Cuerpo de Seguridad Local ha recibido el agradecimiento de la familia del afectado... ...y un reconocimiento por parte del establecimiento donde se produjo el peligroso episodio. Siempre me ha gustado ayudar a las personas, siempre he tenido muchos cursos de formación... ...tanto a nivel militar como he estado antes, como ahora en la policía, en la academia... ...y que en cualquier momento, cualquier persona se pueda encortar en esta situación... ...la verdad es que tenemos que estar un poquito preparados y formarnos cada día más... ...porque cada vez suceden más cosas de estas, por desgracia. ...pero comía ya verdad, tú la comías a la mano y se la comía.